Si yo alvirtiera en mi triste vida un leve asomo de tu pasión el pecho todo me partiría para ofrecerte mi corazón ante tu imagen mi luz eclipsa y oigo a lo lejos tu dulce voz con tu recuerdo todo se anima todo entristece con mi dolor cuando te miro cuando te nombro cuando recuerdo tu ingratitud pienso que es cierto que fui a tu lado más desdichado que el lirio azul pienso que es cierto que fui a tu lado más desdichado que el lirio azul si no me quieres porque suspiras porque te turbas si cerca estoy sin y caburla de mi alegría perfume ingrato de mi dolor en el follaje de mis quimeras de tus encajes de tus encajes de verde tul donde agonizan por vez postrera las ilusiones del lirio azul si con el tiempo reflexionaras y te apiadaras de mi dolor recuerda ingrata en mi delirio tengo un martirio en el corazón recuerda ingrata en mi delirio tengo un martirio en el corazón